Si, si, el maleanteo Aunque no pueda tengo la curiosidad Aunque no pretenda quedarme me da un poco de ansiedad Y es que en la vida todo se puede, este bien o este mal Pero podría vivir con la culpa al menos una vez más Y te volví a probar Tu boca no pierde el sabor a caramelo Lo dejamos llevar Tú eres mi bandolera y yo soy tu bandolero Y te volví a probar Tu boca no pierde el sabor a caramelo Lo dejamos llevar Tú eres mi bandolera y yo soy tu bandolero Tu boca es a caramelo Prendemos uno, derretimos, rompemos el hielo Le gusta mañanera y si está lejos la anhela Ella es picandera y aquí te haría gemelo Gasto lo que genera en ti Hay mucha maldad pero al final eso sabe dulce Como golosina baby yo te juro que si fuera mi vecina Yo pasaría por tu casa siempre tocando bocina Me tocó perderte, estaba loco por verte Tuve el privilegio de poder los labios morderte Tú eres de esos errores que uno vuelve y comete Siempre quiero comértelo Y aquí en la vida todo se puede Este bien o este mal Que no podía vivir con la culpa de al menos una vez más Te volví a probar Tu boca no pierde el sabor a caramelo Lo dejamos llevar Tú eres mi bandolera y yo soy tu bandolero Te volví a probar Tu boca no pierde el sabor a caramelo No dejamos llevar Tú eres mi bandolera y yo soy tu bandolero Tac, tac, el maleanteo J, Bip, y llega a producciones Mamací Un pastel de NFL Un pastel… Un pastel que se puede Y un pastel que seopp穿 Dearme con el primer Subtitulado